Me sube por la garganta un Uruguay de Sorsales y un Paraná de Calandria Porque entrerriano soy, por suerte Entrerriana fue mi cuna Entrerriana mi fe hombruna Entrerriana mi mañana Viene entrerriana mi noche Y como entrerriano broche ¡Mi tumba será entrerriana! En una tarde de invierno Las cuarenta atravesé Cargau con cuero de nutria Rundiando pa' Santa Fe La ranchada quedó lejos y un recuerdo le dejé Colga un brasero viejo en la rama de un laurel Hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno Bañado lleno con silenil Solo como el carpincho Dejando huella en el barro gris Solo como el carpincho Dejando huella en el barro gris ¡Sapucaí! ¡Vamos entrerriano a hacer palmas! Solo con mi canoita Pa'l caballo enderecé Para arribar al bimbo Y llegar al terraple Si la vista no me falla un chaja Voy a cazar Pa' guisearle las pechugas Y unos tragos de atomar Hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno Bañado lleno con silenil Solo como el carpincho Dejando huella en el barro gris Solo como el carpincho Dejando huella en el barro gris Buenas noches Villa del Rosario ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Esto es una fiesta Gracias Juliana Perini y Vanina Por dejarnos estar aquí con esta gente tan hermosa ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! Podemos cantar Vamos a cantar todos Y dice El viejo río que va Cruzando el atardecer Como un gran camalotal Lleva la balza en su loco va y ven Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón Vamos a cantar a ver Vamos Dice La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderán su sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Fuerte el aplauso para el señor del acordeón Diego Blasol De corrientes vengo yo Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamabé Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderán su sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Gracias Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Y ahora vamos a cantarle a todos los abuelos, a nuestros abuelos A los inmigrantes que vinieron a ponerle el hombro para que esta Argentina sea muy grande Y le vamos a dedicar con mucho amor esta canción que es el Nono Gringo Dedicado para todos, para todos nuestros abuelos Si nos quieren acompañar en esta hermosa canción lo pueden hacer también Homenaje a los abuelos que han venido de otras tierras Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño Está la foto del Nono, del Nono, mi abuelo gringo Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo Maduradas en su pecho, con esperanza y cariño Y en esta tierra bendita creció Su corazón Argentino Vamos, vamos, acompañan La tarantela que me enseñaste Siempre la canto con alegría Gracias Villa Gracias Beto La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste Vamos a hacer palmas que es una fiesta A ver, vamos La tarantela que me enseñaste Siempre la canto con alegría La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste un día El Nono tomaba mate Amargo como el olvido Y el tiempo lo hizo más criollo Al Nono, mi abuelo gringo Se fue una tarde de octubre Con el sol casi encendido Los orzales y calandrias Vinieron a despedirlo Y en esta tierra bendita quedó Su corazón Argentino La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste Siempre la canto con alegría Esa La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste A ver, ustedes canta la plaza La tarantela que me enseñaste Siempre la canto con alegría La tarantela, la tarantela La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste un día Tarantela La tarantela que me enseñaste Siempre la canto con alegría La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste un día La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste un día La tarantela, la tarantela Que desde Italia trajiste un día La tarantela, la tarantela Y en esta tierra bendita quedó Su corazón Son argentinos. 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 Para todas las aldeas de mi tierra Es Paz en Cúter, Valle María Para la ciudad de Crespo y San Rafael Y para Villa del Rosario ¡Pedreza! Gracias al Ministerio de Cultura de la Nación también Por habernos traído por aquí por estos cuadros también Para María Justo Y para Clarita Miravalle Esa baila la polquita Para la gente de ITEL TV también Y ahora siguiendo el ritmo Todos siguiendo el ritmo con palmas y bailando Bailando también Tenemos un duelo Acordeonista y baterista ¡Vamos con tu fiesta hermosa, Villa! ¡Vamos, Juliana Bellini, a bailar! ¡Vamos, Juliana Bellini, a bailar! Gracias Antes de chamarritear un ratito Para los bailarines Para los bailarines Le vamos a hacer el gato moro Y un chamamecito más acá ¿Quieren? ¡Vamos a bailar! ¡Vengan a bailar, gente! ¡Vamos! ¡Vamos a meterle alegría a esta! ¡Vamos a sacar las pestes de la pandemia Que ya pasó, ahora estamos con vida Estamos mirándonos cara a cara ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Juliana Bellini, a bailar! 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 Bien suavecito le baila el compadre Ahora sigue en el samaneo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los invito a los bailarines porque tenemos un sueño nosotros los Isondú Tenemos un sueño que un día la gente de Argentina conozca y baile la chamarrita que nos enseñaron los hermanos Cuesta Así que si lo hacemos en nuestra tierra lo podemos hacer, por qué no en Cosquín o en Jesús María o en esas grandes catedrales Vamos con estas chamarritas y el resto va a cantar con Isondú ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cantar también, eh! Despierta aquí mi cantar Con un silbido entre riano Cantan y silban las aves de mis cos Las Felicianos Trenzada en coplas de A2 Para Don Carlos Parera Buen amigo Marcasol de Cepa Felicianero ¡Vamos todos! Lailalalaila Lailalaila 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 ¡Vamos! Lailalalaila Lailalaila 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 Y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino, y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener paces elbaquiano, florecer con el candar de mis costas felicianos. ¡Vamos, recupiendo! La, 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 la. Tan mesturiado de voces, bajonales y esteros El arrullo encadenado dulzón de los chuscarleros Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano Para nacer y morir en tus costas, Feliciano Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera Con mi bandada y mis compras, desamigaste misionera ¡Lay lalayla, lalayla! Lajla, la, 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 la Curicito y vico y cero Guardia firme en la laguna Desde que el sol se despierta Hasta que alumbra la luna Piel de arena, sol y barro Ojito de guribueno Caminador de la siesta Conocedor del espero La luz rompe entre los auses Sus velos y atardecidas Mientras vos en la laguna Esperas a las anguilas Curicito baby queen Enséñame al caminar Móstrame el camino luz Por donde sabes andar Ahora si vamos a cantar todo Cuando el guanellán No nos vamos hasta que canta toda la plaza Orillando el guanellán Y bien caiba la oración Bien monta un pasabacuá Entre rían y buen cantor Esa era un río Ayoda en lugar Un paisano cumplidor Buen amigo y servicial Y animoso en su acordeo Canta Villa del Rosario Como si estuviéramos en Cosquina A ver Juan, Juan, Juan De la costa el guanellán Entre rían y buen cantor Y animoso en su acordeo Otra vez ustedes a ver Juan, Juan, Juan De la costa el guanellán Juan, Juan, Juan Y animoso en su acordeón Se recuerda siempre a Juan Su ubica, su escarciador Su alegría y su cantar Enredado en su acordeón A silbar Por la costa el guanellán Quedan ventas del cantor Y a las guaynas del lugar Embrujó con su acordeón Cantamos todos Un sueño cumplido Vamos Y dice Juan, Juan, Juan De la costa el guanellán Entre rían y buen cantor Y animoso en su acordeo Otra vez a ver Juan, Juan, Juan De la costa el guanellán Juan, Juan, Juan Y animoso en su acordeón Gracias Muchas gracias Y bueno Como tiene todo un principio Va a tener un final Vamos con los banerados Diego Gracias Villa del Rosario Lo llevamos en el corazón siempre Nos encanta estar aquí En el norte de Entre Ríos Haciendo palmas La cultura es la sonrisa Que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente aquel que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, ay, ay Que sepan la vida Más la cultura se queda La cultura se queda La cultura es la sonrisa La cultura es la sonrisa Puede estar en una madre En un amigo O en la flor O quizás se refugia En la alma A los duras Y un trabajador Ay, ay, ay Que sepan la vida Más la cultura se queda La cultura es la sonrisa La cultura es la sonrisa Con fuerza milenaria Ella espera Más la herida Más la herida Más la herida Más la vida Más la cultura se queda Vamos María Justo De chamamé me gusta más Cuando lo bailo junto a ella Ay, jamás soy yo cosa mejor La van a tocando Lleva el ritmo Ay, como me gusta Esta cordona Sin tornado Picadito De la piscina Ay, sale el pochico Bailador Vamos un poquito De alegría Ay, como si fueras El mejor Si ella baila Quieres más para ti Del dolor que tiene Siempre cantina Amor, amor, amor Quieres más corazón Quieres más para ti Del dolor más intenso De ese cantín Ahora después de la otra Cantamos todos Hacia un costado Picadito Adelante Y sin querer Ay, salió el pasito Bailador Vamos un poquito De alegría Ay, como si fueras El mejor Si ella baila Quieres más para ti Del dolor que tiene Siempre cantina Amor, amor, amor Quieres más corazón Quieres más para ti Del aroma intenso De ese cantín No era para hacerte enamorar Era solo para un plato de estar Yo te avisé Y yo te avisé Mi amor, yo te avisé Sabía que yo era así pasión Y una noche y después el fin Y yo te amé Mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Yo ahora me llamo a mi amor Por mi amor Me mire ya, por favor Quizás un día No le hagan No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Junto a tu pie acostumbrada Estamos a jugar con otro corazón Ya no pregunten más ¿Cuál será la salida? Yo sufro y siempre por amor Ahora viviré la vida Ustedes, a ver Llora, me llama, me implora Eso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama, me implora Por mi amor Me pide ya, por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Llora, me llama, me implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama, me implora Por mi amor Me pide ya, por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Gracias, Vidal, Rosario Muchas gracias Muy bien En la actuación de los entrenadores de Sondú Gente, ¿le pedimos una más? Sí, ¿no? Sí, una más Una o dos más Muchas gracias Cristian, ¿no Cristian? Gracias, Zunilda Gracias, Cristian La verdad Locutores de lujo Vamos el aplauso para ellos Vamos Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Bueno ¿Le pedimos una más o dos más? ¿Dos más? Sí, tres también ¿Dos? Bueno Bueno, vamos a hacer un brindis simbólico Aquí en esta tierra hermosa Vamos a tomar La copa de vino simbólica Para que este 2023 Sea el mejor año El que viene para todos los argentinos Vamos a levantar la copa Con gran orgullo Arriba, abajo, al centro Adentro Tomamos el trago Y decimos Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Hoy he venido al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí le han contado Que soy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Ojalá que este sea el tema Que representa Entre Ríos Vamos Haciéndole A ver Ayuda Haciéndole Ahí va Para acá Hoy he venido al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí le han contado Que es un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino Sírvame un vino De bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Ahora sí Nos vamos a todos A cantarlo Entre Ríos Canta la plaza Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el alcohol Que tengo el alma Llena Que tengo el alma Llena de penas Voy a dirigir un coro A ver Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Gracias, Vaz En el corazón de nosotros Siempre, Viza del Rosario Y los aplausos Bien alto Bien arriba Bien arriba Bien arriba Viza del Rosario A veces siento En las madrugadas Como un relincho Junto a un tapé Me trae siempre Recuerdos tristes Y un vaso hermoso Que ya no existe Pues mi alegría Se fue con él Que no llora No vamos acá Ya no viene a mi pared Que me vuelva Y yo no vuelve Ya no revivía de gozo Y ya tengo un quinto Cuando yo Y fue para el mismo tiempo Hace dos años Que se marchó Ahora en mi caballo Vaya como lloraba Cuando él murió Gracias, Cristela Cene Artística Lo atacó una peste fiera Que de repente se lo llevó Se revolcaba en el ojo Y como flecha me le fui yo Y me clavó sus ojazos Como diciendo Cuando cura me voy Y yo con el alma rota Le recibo a ellos Que lleve Dios Mi pobre caballo Vaya como una mierda Que en tu presión Ya no relincha de gozo Él es potrero Donde nació Maldigo la suerte Perra Que un día Se lo llevó Último llanto Ahora en mi caballo Vaya como lloraba Cuando él murió Vaya como lloraba Cuando él murió Vamos, Barina Maldigo la suerte Que se acabó Si la mina se te fue Si te han roto el corazón Y no lo pude creer Es que hemos de algún dolor Se te mató la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Tómate una sobredosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Ahora sí nos estamos yendo, ¿eh? Últimas Acordes de Yson Duu Si creen que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron goodbye, man, y no lo podes creer, se te va a pedir amor, te vamos a decir que hacer, tenemos la solución, te vamos a decir que hacer. Y tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corriente tiene paché, vení a divertirte, ya vas a ver, tómate una dosis de chamamé. Un plazo de dosis de chamamé, proba que corriente tiene paché, vení a divertirte, ya vas a ver. Vamos a cantar todos, eh. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corriente tiene paché, vení a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, un plazo de dosis de chamamé, proba que corriente tiene paché, vení a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, un plazo de dosis de chamamé, proba que corriente tiene paché, vení a divertirte, ya vas a ver. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! La luz de la chamarrita, buen título, ¿no? Chamarrita costera para todos ustedes, gracias, 139 años de Villa, no me voy a olvidar más, eh. Gracias por estar ahí, gente linda. Los esperamos por donde andemos cerca aquí para compartir esta alegría con ustedes y estas chamarritas, eh. Y vamos con esta última chamarrita haciendo palmas. Una chamarra costera de Ramón Merlo, que nos tiene acostumbrados con este ritmo de acordeón. Batería abajo, en bajo eléctrico, Yarno Bonsi, de Paraná, 17 años, fuerte el aplauso. En la batería, Gustavo Ledesma, el guapo, de Diamante, fuerte el aplauso. A mi derecha, el maestro Diego Blasón, de Diamante también, fuerte el aplauso. Quien les habla, Mancelo Bonsi, también me gusta que me aplaudan, de Diamante, Paraná y de Entre Ríos. Y argentino también que no. Esta chamarra de Ramón Merlo, que dice... Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de la costa, bello paisaje querido. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos, mi guayla, y se me acorta el camino. Pienso en tus ojos, mi guayla, y se me acorta el camino. Feliz regreso a mi rancho después del deber cumplido, esperando está mi amor con los brazos extendidos. Que linda es mi chamarrita, música de Entre Ríos, con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo. Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo. Que linda es mi chamarrita, que se baila en un trenío, chamarrita de la costa, bello paisaje querido. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos, mi guayla, y se me acorta el camino. Chau. Gracias. Nos vamos ahora sí. Hasta la próxima, Villa del Rosario. Y los aplausos, bien alto, bien arriba, como ellos nos merecen, tras esta presentación espectacular. Inolvidable, por supuesto, para nuestra localidad, y para este 139 aniversario de Avisa del Rosario, reforcemos y renovemos el aplauso nuevamente, para los entrerrianos y Sondú. Adiós.